Hoy este departamento queda con toda la red en términos de transporte, ambulancia, para que los caucanos y caucanas tengan las posibilidades de movilizarse cuando alguien se enferme en algún municipio del departamento. Hemos hecho una entrega a partir de un recurso que se ha gestionado a través de Fondo Paz, de 27 ambulancias. También el Ministerio de Salud ya ha hecho la transferencia a las heces del departamento para que el resto de las ambulancias que faltan en los distintos municipios se puedan dotar. Esto sin duda es un gran paso en términos de lo que hemos querido como gobierno. Esto es parte de la reforma a la salud que el presidente ha planteado y que ha presentado en el Congreso y es una salud donde el derecho fundamental de los colombianos y colombianas a tener dignidad, a tener una vida saludable, se haga una realidad, se empieza a materializar. Ya se ha avanzado en este departamento también con infraestructura, algunas dotación y los equipos médicos sobre todo y de salud que están llegando a los territorios más excluidos y marginados para enfocarnos en la salud preventiva. La paz también hoy es una realidad en el departamento del Cauca. La paz se construye también con inversión social y hoy el gobierno nacional encabeza el presidente Gustavo Petro y por supuesto de todos nuestros ministros, ministras y directores está respondiéndole a este departamento que sufre tanto el conflicto armado y bueno, siempre estaremos apostándole a la paz total que es en este caso la inversión para cerrar las brechas de inequidades y ataques contra la población civil y contra el personal médico y pues toda la comunidad que presta sus servicios de salud al pueblo caucano. Rechazamos todas esas violencias, nos hemos enterado de algunas agresiones contra médicos, contra personal de salud, enfermeras y rechazamos por supuesto, esto es una violación al derecho internacional humanitario y apoyamos como gobierno nacional a todo ese personal que día a día se esfuerza no solo en Cauca sino en todo el país por atender a los pacientes, por brindarles salud y sobre todo por salvar vidas. Es importantísimo lo que estamos viendo de que un gobierno que está siendo muy solidario con el departamento y sobre todo en un tema tan delicado como es el tema de salud. Es uno de los que he venido solicitando al gobierno que nos acompañe en el montaje de unos hospitales cercanos a la parte rural de la ciudad de Popayán, la parte occidental, la parte oriental, la parte hacia Las Huacas, la parte hacia el lugar de Santa Rosa, de La Calera, todos estos sitios vemos que los ciudadanos hoy están luchando por llegar a tener un servicio oportuno. Estos actos son los que vamos a comenzar a ver también con esta población dado que este servicio le corresponde a la S. Popayán o al gobierno departamental. En lo que concierne al gobierno municipal, el hospital San José va a ser atendido vehementemente en la mejora de atención de cáncer, en la mejora de atención de urgencias, en la mejora de atención de hemodinamia, cirugías de tecnología de punta que nos hace falta en la ciudad de Popayán. Por eso hoy celebramos que ya tiene licencia y tiene apertura la construcción de la torre que el gobierno nacional muy generosamente nos ha girado ya cerca de 36 mil millones de pesos para este fin. ¿Esto con qué fin? De que el sitio de urgencias también pueda tener un impacto positivo dado que ahí no hay una atención hoy digna porque está muy amontonado el servicio. Los mismos funcionarios, los médicos, los enfermeros, los auxiliares, todos ellos están ahí en ese sitio tan chiquito, tan pequeño. Hoy queremos mejorar la atención de que sea digna tanto para niños, adultos mayores, inclusive un trato diferencial para la parte interétnica del departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!